Sí, sí, acá estamos todavía porque queremos comentarles algo muy importante para todos los padres de familia y es que tienen bebitos de cero a seis meses. Vamos a trabajar estimulación temprana en casa para fortalecer su cuellito, el tronco, sus manitos y su visión. Gracias a Gaby Takure que ya nos acompañe. Gaby, qué gusto tenerla nuevamente en esta es tu casa. Muchísimas gracias Gaby por la invitación, pues para mí es un honor poder compartir nuevamente con ustedes y puedes traer un poquito de estrategias para que las mamitas que nos ven en casa puedan practicar con sus bebés. Tenemos un hermoso modelo muy coqueto, se llama Nicolás, que está presto a colaborarnos acá. Claro que sí, les presentamos a Nico, él es un bebé que actualmente tiene tres meses, bueno parece de un poquito más, pero vamos a hacer actividades para estimular a los bebitos en casa y algunos materiales que se pueden conseguir fácilmente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a utilizar? Son láminas, por lo general de cero a seis meses se utilizan láminas de blanco y negro. Como pueden ver, esto nos sirve para poder estimular su visión. Entonces, colocamos al bebé al frente de la lámina y vamos a tratar de que él nos siga. Listo. Eso, como lo está haciendo Nico. Muy bien. Entonces, siempre vamos a tratar de hacerlo de un lado al otro, de arriba para abajo, para poder estimular todos los lados de su cuerpo, de su orientación y de su cabecita también, porque al momento que gira su cabecita también estamos fortaleciendo su tronco. El cuello, ¿no? Exacto. Muy bien, su cuello, perdón. Ahora, como estamos en una edad en la que él ya tiene que girar, entonces lo que vamos a hacer, primero recomendarles a la mamita que no siempre les mantengan en una sola posición, es decir, acostados boca arriba, sino también es importante fomentar el boca abajo. Para esto, primero recomendarles que no utilicemos todo el tiempo armaditas, listo, sino el bebé puede pasar en una colchoneta en su casita, como esta de aquí, para fomentar el giro. Como fomentamos, poniéndole un objeto al lado para que él trate de seguirlo y con nuestra manito tratamos de dar un pequeño empujón para que gire, gire, el objeto le llame la atención y que alcance a llegar boca abajo. Y ir balsando la cabeza y con eso fortalece los bracitos también y su cabeza, ¿no? Exacto, perfecto. Y como vemos aquí, Nico, ya levanta muy bien su cuellito, ya intenta despegar sus manitos, intenta elevarse un poquito más y alcanzar algún objeto que esté al lado. Por eso es importante trabajar con algún objeto que les llame la atención para que él intente alcanzarlo como lo está haciendo ahora. Ahora, cuando los bebés se irritan un poco en esta posición, hay muchos bebés que no toleran la posición boca abajo, siempre es importante hacerlo a su ritmo, ¿listo? Gracias. El tiempo que ellos vayan tolerando. Ahora, cuando no tolera un bebé esta posición, siempre es recomendable utilizar algún tipo de almohada. ¿Ya? ¿Para qué? Para que le mantenga elevada su cabecita y no choque el piso, ¿ya? Con esto vamos a realizar o vamos a fomentar la posición boca abajo, fortalecer cuello, tronco también. Y es una manera agradable de que el bebé pase. Podemos utilizar la almohada de lactancia, que muchas de las mamitas tienen en casa, una almohada regular o también alguna rampita que muchas de las mamitas también tienen. Ahora, Gaby, con esto también ayudamos a que el bebé fortalezca sus brazos, sus manitas y se prepare para el gateo. Exacto. Bueno, antes de, obviamente, antes del gateo, es importante que los bebitos se sienten. Para el sentado necesitan mantener el equilibrio. Entonces, para eso necesitamos primero que el bebito esté listo. Ahora, nuestro bebé todavía no está listo para sentarse, todavía tiene su columna inmadura. Es un bebito de tres meses, pero, por ejemplo, las mamitas que tengan, por ejemplo, un bebé de cuatro o cinco meses, un poquito más, que ya deseen sentarse o que ya les estén pidiendo sentarse porque hay bebitos que están acostados y se impulsan. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el bebé ya está listo como para ponerse en esta posición. Ahora, para esto es importante, por ejemplo, utilizar algún tipo de texto, de algún elemento que nos ayude para que el bebé esté sentado y pueda mantener el equilibrio y fortalecer su troncito. Vamos a hacerlo un poquito con él, en mis piernas, para que no haga mucho esfuerzo. Pero, por ejemplo, este ejercicio es muy útil en casa. ¿Listo? Ponemos en algún tipo de almohadita o algo y vamos adelante. Perdón, adelante, atrás, de un lado, al otro. Siempre fomentando que las manitos hagan un tipo de apertura. ¿Para qué? Para que cuando ellos vayan a caer, ¿qué hacemos, Gaby? Se agarra, ¿no? Ponemos la manito, exacto. Entonces, esto nos ayuda para que el bebé vaya adquiriendo equilibrio, ¿listo? Para que vayan sacando sus reflejos de protección o enderezamiento, ¿listo? Cuando estamos en este tabla. Siente seguridad, sobre todo, ¿no? Exacto, perfecto. Entonces, a lo que nosotros, con la que está con mamita, abrazándole, sosteniéndole, a la vez que nosotros le arrullamos, también estamos estimulando toda su fuerza, sus caderas, porque es muy importante fortalecer sus caderas para el sentado. Y, obviamente, el giro es muy importante para fortalecer su troco. Entonces, si agitamos el giro, el giro también podemos hacerlo con una cobijita que le va a ayudar a que gire poco a poco. Pero eres un bebé, por ejemplo, muy curioso. Se está viendo en la tele, se está viendo en la tele, Nicolás. Sí, se está ahí, sí. Entonces, esto de aquí, el que el bebé pase solo en el piso, le va a ayudar, por ejemplo, a que él vaya explorando. Necesita agarrar un objeto y no siempre la mamá le alcanza el objeto y le da en la mano, sino que él siente la necesidad de arrastrarse o de girar para alcanzarlo. Entonces, por eso es súper importante a las mamitas decirles que les tengan a los bebés en el piso por un periodo de tiempo en el día para que los bebés exploren y que vayan sabiendo qué es lo que su cuerpo puede lograr hacer. Alcanzar con una manito, alcanzar con otra manito, girar, etcétera, que son los hitos del desarrollo normales de un niño de este edad que tiene que cumplir. Gaby, querida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos muy buenas recomendaciones. ¿Cómo podemos ubicar para que las mamitas vayan con sus pequeños y puedan tener estas terapias? A ver, primero les voy a dar a ustedes unos GIF and Ways, unas tachetitas. ¡Ay, qué lindo! Unas GIF cards, perdón, para las mamitas que nos están viendo o las mamitas que les interese. Son regalos para ellas, así que ustedes pueden hacer un sorteo en vivo, pueden hacer algún tipo de regalo para las mamás. Y las que estén interesadas pueden buscarme en mis redes sociales. Estamos como Bebé Estimulación, tanto en Instagram, Facebook y TikTok, o también en el celular 0958-8361-91. Repito nuevamente, 0958-8361-91. Y Gaby, querida, muchísimas gracias. Entonces, a todas las mamás que nos están viendo, vamos a hacer un post para que ustedes puedan comentar la edad de su bebé, seguir las cuentas de Gaby también, y puedan ser acreedoras a estas terapias de estimulación temprana para sus bebés. Gaby, querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mi bello Nico, me voy a quedar jugando un ratito, pero nos toca despedirnos, mi querido Jackie y Marce. ¡Siguen ustedes!